Llegaron las fiestas navideñas y en el Mercado Latino encontrará todo en un solo lugar. Nacimientos, piñatas, dulces, juguetes, muchos juguetes, ropa para toda la familia, zapatos, tenis, botas, chamarras, joyería, celulares, servicios de paquetería, envío de dinero, salón de belleza, uñas y pedicure y mucho más. Y no olvide visitar la placita del pueblo con sus 7 restaurantes Mercado Latino Tianguis. Gracias.